esto era esto si pues esto como le llaman esta es la hundida pero tiene que ir muriendo todos los palitos y si no se confunde ay dios se fregó todo este es para amasearlo este es para subirlo y bajar que bonito verdad y vamos a ver como va a aprender uno a hacer eso ay yo no aprendería ahorita empecé el otro en cuantos días hace uno ay ahora si me tardo mucho ¿cuánto se tarda? ay un año un año no tejí ayer tampoco esto va pasando entre todo así o no? si no se va directo oh directo y revolote yo lo que no entiendo es como puede hacer todo eso es cortado es cortado y es cortado Dina y miren lo que ya hizo esta como quita el vasito papá esta esta como para un centro de mesa miren esta bien esta bien preciosa esta una blusa de estas esta tres mil quinientos tres mil tres mil quetzales tres mil tres mil ochocientos tres mil ochocientos una blusa mira eso pero no son ni ay pero que bonito preciosos preciosos como cuatrocientos no son ni quinientos dolares no pues esta bien lindo ay pero que lindo que manera verdad de trabajar imagínate que no me caiga una mi blusa de esto ay dios si es carito yo compraría una pero en pagos yo compro uno de estos de tres mil quinientos al año ojalá el aquí tiene todos sus hilos que ocupa ahí también y tiene todos sus hilos es conforme le va dando el color que bonito nos quedamos nos quedamos admirados de ver la belleza que ella hace y hasta este lo hizo porque ese era hilo de aquel si este ella también lo hizo ella lo tejió ella lo tejió por eso yo le decía a Irma vimos unos almacenes con unas blusas lindas son carisimo yo le dije ese le cuesta como cinco mil o seis mil y si es caro mil a siete mil a siete mil mira yo digo que si yo hago este termino loca ah digo no pues las zompagueras hay vaya allá vaya a ver en tu pipí llenos solo la mitad aquí le cuesta y así lo usan si osea que que aquí en tierra fría si uno se quiere vestir elegante y bonito tiene que usar como diez mil que sales por el corte y aparte la paja si hasta un corte es un poco bueno vale mil trescientos mil cuatrocientos con diez mil con diez mil sencillo 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 quinientos seiscientos con diez mil compre una mi modo verdad es increíble pero osea que para un muchacho que se quiere casar con una de tierra fría tiene que tener dinero tiene que tener dinero verdad Porque si la novia le pide un huipín seguido, imagínese, que trabajo hace para comprarlo, pero está bonito, muy bonito, a mí me encantó poder tener sus bonitos, tengo necesidad, no los pongo, los vende, pero si los compra, los compra, si ya está encargado, ya está encargado, pero la que lo compra tiene, ¿verdad? Ah, tiene pues, si ves, y como los que lo hacen, lo dan menos, ya reventa, ya es más, es más caro, si ves, para eso lo mandan a hacer, porque por ejemplo, ella lo da un poco más cómodo que ya comprando lo en el almacén, ustedes pueden tejer y darlo a un almacén, el almacén se encarga de surtirlo, si ves, son mucha gente aquí, loco, si, pues, si tienen dinero, loco, si he visto unas muchachas bien vestidas, bonito, bonitos también, si, pues, si, pero no, 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 no me da la chamana, yo me la ponía, pero en pago, en pago, si, 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 la ropa nunca se termina, no se termina, que si se da cuenta las grandes ollas que tiene, que barbaridad vamos a enseñar las ollas y miren las locas cosas el sábado hicimos tangalitos y por echarle mucho fuego ya lo apresuramos se me quemó mi rey esta lindo pero mira la bollona mira las grandes ollas y aquí el señor es el litaruga que es maracuyá es de otro como están de bonita yo no tengo ahorita esa ya es madura si esa ya es morada pero mira las grandes ollas que bollonas es que acá en tierra fría acostumbran mucho a hacer fiestas esta es mi suegra, mi suegra vivía en san lucas cuando yo llegaba ella me decía venga a ver ella tenía una mimatita cuando llegaba ahí me cortaba sobrecita ella no se ha muerto salida pero muy buena fue mi suegra mi suegra estas son ricas y se las chupa así a mi me encanta chuparlas son ácidas y dulces están así están más moraditas son ricas y amoraditas yo no las he probado esa es la licor uno a mi me hicieron fresco es bien delicioso es bien delicioso está lleno ustedes la sacan a vender? no solo aquí lo vienen aquí lo vienen a comprar hay de todo hasta hay de aquellas moras miren los pollos veo la matita de moras uno esta de moras este es mi muro el cemento mira como hay de moras allá no hay moras mira la mora mira la mora mira la mora esta la morita la fresita es bonita verdad pero dan igual a flor de la fresa si se parece a la flor de la fresa miren esta es la de la fresa es amarillita miren ya terminamos con este video 6.000 tamalitos hizo para vender 6.000 si y a donde vendieron todos esos tamalitos? como la hubo como se llama de algún partido ah la iglesia de algún partido político ah 6.000 tamalitos pero son mandadas a hacer porque no habiste estas hoy? esta bonita 300 tamales si ya por males imagínense hacer 6.000 tamalitos pero hay un monton verdad? solo somos 8 no hay gente no hay gente para trabajar si quiere carno ahí con esto si no metal no puede que bonito esta muy bonita va que esa es para lo de la novia ah si es un milagro que vinieron ay si puro milagro que la visitamos que hay otra ma ni en sueños que iba a venir yo a visitarla ahora ni en sueños voy a sentir yo cuando me lleguen a visitarla miren como están estas ay esta esta lleno esta lleno y flores ahora ya sábado estoy un poco desahogada ay que bueno mira las flores como están chulas preciosas vamos a llevar flores mira a mi me gusta la hoja la hoja de esta ah si esta bien preciosa mira hay en rosado en rojo y es en naranja no es como un naranja pero fuerte verdad Irma ay yo quiero para poner en mi planta en mi carretilla Irma esta emocionada porque estas áreas no las conocía verdad? no nada y yo me la traje a pasear por acá pues las personas acá donde estamos son conocidos nada más de mi familia y muy buenas personas una atención tan grande igualmente cuando ellos llegan allá entonces nos hemos tenido mucho cariño con ellos porque siempre han sido unas personas muy 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 amables de confianza entonces decidí también traer a Irma ahora ya son amigos de Irma ahora son mis amigos ajá pero esa flor como se desarrolla aquí va? es grande esta porque allá solo dan chiquititas esta se desarrolla por el clima es que como aquí es frío está muy bonito bueno pues ha sido un gusto poderles mostrar a donde andamos aquí este lugarcito se llama Chimasat así se llama Chimasat ajá y es un gusto haberlos traído también por medio de las cámaras que Dios me les bendiga y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! y